Hoy día para hoy en nuestro teleinformativo, también tenemos como invitado al señor alcalde Johnny Alesis Castellón, quien lidera una alcaldía orgullosamente segoyana. Vamos a hablar un poquito del balance positivo que dejaron las fiestas del campesino el pasado domingo. Alcalde, bienvenido a las cámaras de Proceder Televisión. Muchas gracias, amigos de la Universidad de México. Aquí estamos con el ánimo de contribuir a que nuestro proceso de administración municipal siga hacia adelante y trabajando con mucho ánimo, con muchas ganas y de verdad que contentos por los resultados obtenidos. Bueno, alcalde, hablemos, sigue usted trabajando, apostándole al campo, a la gente hermosa del campo, gente tan vulnerable, por el orden público, por todas las dificultades, por las vías de penetración. Pero sigue usted apostándole y con ese interés, ese cariño y ese compromiso con el campo. Claro, no, es que Segovia es una sola. Los diferentes sectores de las comunidades, llamen minero, campesino, amas de casa, todos hacen parte de este proceso y estamos mirando y planificando a futuro cómo podemos contribuir a un desarrollo integral de todos estos para que nuestra calidad de vida siempre sea mucho mejor. ¿Cómo se siente usted como alcalde? ¿Cómo vivió la fiesta del campesino? Porque sabemos de que veíamos la alegría de los campesinos disfrutando, responden al llamado, lo que quiere decir de que se sigue creyendo en la administración municipal orgullosamente se gobierna. Pues, hombre, no, contentos por los resultados obtenidos, la integración de nuestra gente, de verdad que fue bonita y bella, a pesar de que muchos de nuestros campesinos no salieron por dificultades de transporte y de la violencia que nos ha soltado en los últimos días. Sin embargo, los que pudieron estar ahí con nosotros vieron el ánimo, la voluntad, la buena fe de esta administración para estar con ellos día a día, contribuyéndoles a mejorar su calidad de vida, a mejorar su estilo de vida y a que nuestro campo salga adelante conjuntamente con la parte urbana de nuestro municipio. Palabras de gratitud para los comerciantes, para los contratistas, para la administración municipal orgullosamente se gobierna, que todos los funcionarios los vimos comprometidos con la camiseta, ayudando, gestionando, trabajando y especialmente el concejal Eusen Ramírez, lo vimos muy comprometido y muy metido de lleno en esta celebración del Día del Campesino. No, estuvo excelente. De verdad que primeramente darle gracias a Dios nuestro Señor, que es el que nos ilumina, el que nos guía por el camino para que las cosas nos salgan súper bien, como en esta situación. Muy contento porque vuelvo y reitero que Johnny Castellón es una sola pieza de un engranaje grande, que esto no es de Johnny Castellón solo, que esto es de todo un pueblo, de todo un equipo de trabajo, que administrativamente tenemos unos muchachos muy comprometidos, que tenemos un director de la dama como este muchacho Adonis Cadaví, que fue el que se echó al hombro de esta festividad, conjuntamente con Frankie Arango, el secretario ejecutivo de la alcaldía, donde estos muchachos fueron los que realmente lideraron el proceso de la consecución, la gestión y la organización de este evento, donde gracias a Dios participaron varios de los concejales, entre ellos Jeusen, aportando maravillosamente en la parte física, en la parte sentimental y moral, porque esto es un esfuerzo conjunto de todos y de todas, donde vemos que las muchachas del palacio se estuvieron los días anteriores trabajando, por decirlo así, camellando, organizando, envolviendo los regalos, que no faltase nada para el domingo, y de verdad que satisfactorio el balance, al final del día donde vimos la concurrencia, donde vimos la armonía, donde vimos y notamos la alegría de nuestros campesinos, y vemos que sí se puede lograr los objetivos que hemos tenido en cuenta en nuestro plan de desarrollo, para que tengamos un mejor futuro todos los segovianos y segovianas. Bueno, alcalde, ¿cómo se siente? Porque es un logro muy grande entregar más de 700 regalos, donde la administración hizo un aporte en la compra de regalos, pero fue mucha la cantidad que llegó por parte del comercio, por parte de los contratistas. ¿Cómo se siente usted con ese respaldo que le está dando la gente? Porque si no hubiera ese respaldo, seguramente tampoco hubieran llegado esos regalos. No, es que la verdad, repito, con insistencia en que la educación es una sola pieza, que tenemos un gran cúmulo de amigos, que vemos como la comunidad minera, la comunidad del comercio en general, la comunidad de los conductores, y todos los que hacemos parte de este gran municipio creen en esta administración, creen en Johnny Castrillón, y creen en nuestro pueblo. Por ende, ellos son los principales agasajados, los principales felicitados, por decirlo así, porque ese aporte, aunque sea pequeño, es valioso, porque entre todos hacemos las cargas más livianas y todos aportando a la vez y sugiriendo, porque eso es otra cosa que estas administraciones de puertas abiertas, de oídos abiertos, para que nos sugieran, nos critiquen y también nos acompañen con diferentes situaciones e inquietudes que ellos vean para mejorar. Estamos contentísimos con ese apoyo. Los comerciantes se bajaron, los mineros también se están bajando. Sabemos que vienen las próximas fiestas de la Virgen y la Minería, donde ya hay gremios importantes colaborando, aportando, apoyando, donde estamos convocando a todas las fuerzas vivas del municipio que estén de nuestro lado, que estén de nuestra mano, para que estas bellas festividades las compartamos en Sana Paz, para que estas bellas fiestas sean un ejemplo de cultura, de educación, de, por decirlo así, de festividad, en familia, donde saquemos lo mejor de nuestro pueblo y mostremos a toda la comunidad del Departamento de Antioquia y la Nación que somos orgullosamente segovianos. Ahora, alcalde, ya se realizó, hizo mejor usted una anunción en la fiesta del campesino, también muy importante, y es que usted no olvida la tercera edad. Anunció usted para próximamente celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre con todos nuestros abuelos. Sigue usted pensando también en esta comunidad que la apoyó tanto usted cuando estuvo en el Consejo, cuando fue candidato a la Alcaldía y ahora sigue con esa misma visión, con ese mismo cariño, con esos mismos sentimientos de esta población tan abandonada también hasta por su misma familia. Claro, claro, no, es que fue por lo mismo. Tony Castellón es el amigo de todos, el querer de muchos, gracias a Dios. Entre ellos, mis queridos viejos y viejas de la tercera edad, estamos comprometidos con el proceso, estamos muy contentos y muy orgullosos de que hagan parte de nosotros y el próximo 7 de julio, a las 3 de la tarde, en el Coliseo Cubierto, les vamos a hacer un homenaje tan merecido a nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, porque ellos muchos son padres y madres, para mí son mis abuelos y abuelas, para decirles, aquí estamos presentes, vamos a seguir de la mano con ustedes y les vamos a dar unos regalitos que yo sé que van a quedar muy contentos para la sede donde funcionan ellos. Bueno, alcalde, pasemos a otro punto, las obras, vemos que se sigue trabajando por las comunidades en diferentes frentes de trabajo, por decirlo así, vimos, Procep Televisión, estuvo con las cámaras en el Fuente del Diamante y vemos ese avance tan importante que tiene esta obra. Bueno, estamos comprometidos con el desarrollo integral, es una parte muy buena y muy bella para lo del campo, porque de verdad que por ahí ingresan a sus tierras muchos de nuestros campesinos, estuvimos presentes en campaña, hemos estado presentes durante el año y ya gracias a Dios vemos a buena hora que las obras están culminando, donde es un mantenimiento y un refuerzo del puente que verdaderamente lo necesitaba, pues íbamos a quedar sin puente y nuestros camperinos están muy contentos, muy felices con esta obra, decirle también de una vez que ya tengo los diseños, planos y estudios de suelo para construir el puente sobre el río Pocuné en el sector de Juan Tereso, que son una obra que también vamos a contratar próximamente, vemos también con mucha alegría que logramos hacer la visita en el Cañón del Chicamoqué, con un ingeniero, con la promotora social, donde he estado conversando con mis colegas de Zaragoza y el Bagre, que es una región que limita con estos dos municipios donde toda la comunidad segoviana prácticamente merca, consume y realiza sus labores comerciales en estos dos municipios, pero que son nuestros, donde nos hemos comprometido también en construir un puente y estamos buscando las puertas de los dos municipios hermanos donde me han dado el sí para que entre los tres estén en un convenio mancomunado, hagamos dicho puente para que estas comunidades se puedan desplazar entre los municipios sin problemas de la ola invernal y sobre el río Tiwí, que hace parte de nuestra geografía segoviana. ¡Gracias! ¡Gracias!